Hola, soy Alejandro Estás bailando Bueno, me voy a sumar y debajo del agua Pero para que no estés allá, ok? Primero, vamos a grabar, ok? Debajo del agua Espíritu, el agua El agua No es un agua Se estámune de aguas No te quedas ¿Sabes? El agua El agua El agua El agua El agua El agua Bueno, ahora vamos a entrar por ahí, por el portal. Bueno, entramos. Bueno, ahora vamos a entrar por otro lado. Bueno, ahora vamos a entrar por aquí.